7 de la noche con 14 minutos vamos a cambiar el tono de la información porque la esplanada papal de Huanchaco se encuentra en medio de una disputa legal judicial, crucial, el Poder Judicial decidirá a quien va a pertenecer ese terreno de 42 mil metros cuadrados después de que se planteara una reclamación entre la comuna distrital y una persona en particular. En los próximos días el Poder Judicial emitirá su fallo en segunda instancia sobre el caso del terreno de 42 mil metros cuadrados ubicado en la esplanada papal del distrito de Huanchaco. Frente a ello la autoridad municipal de Enfrey Unbueno señaló que los pretendidos dueños particulares presentaron un documento de compra en el año 1991 a la comuna distrital cuando en esa fecha el dueño del terreno era Xavi Mochit. Sí, esta documentación narra del año 1991 donde el alcalde en ese entonces firma una minuta con el señor Arbilio donde él está vendiendo el terreno. Pero recordemos, en el año 1991 esos terrenos no eran de la municipalidad distrital de Huanchaco, esos terrenos eran de Chaimochi, el gobierno regional, y la municipalidad de Huanchaco no podía venderle a nadie, a nadie podía vender estos terrenos. Además, si así fuera, para poder vender un terreno, para poder alquilar, concesionar, tiene que haber un informe técnico, tiene que haber un informe legal y todo ello pasar a sesión de consejo para que el consejo autorice la firma y la venta, la compra, y en este caso concesión y todo lo que pueda haber, pero no ha habido nada de ello. El alcalde dijo que si el Poder Judicial falla en contra de la municipalidad distrital, se perjudicaría Huanchaco, pues se tiene pensado construir en ese lugar un ambiente dedicado al deporte. Toda esta zona es recreativa, es un área recreativa, un área pública. Nosotros al costado de esta zona papal venimos conversando con el IPD. El IPD quiere hacer ahí un tipo videna, una videna a borde de playa, que no hay en el país una videna a borde de playa, y sería excelente conversar y llegar a ese acuerdo con el IPD, de las cuales ellos están bastante motivados, entusiasmados y más que todo tienen el financiamiento para poder construir la videna y que sería excelente en esta parte. Entonces hay proyectos que nosotros también venimos coordinando, venimos trabajando, como en el caso también con algunos empresarios, decíamos que podamos hacer otro parador quibicis. En resumen, el caso se encuentra judicializado, mencionando que en primera instancia se falló a favor de la comuna de Huanchaco. Luego, nuevamente, le dieron dictamen a favor de Avilio Aguilar, el presunto dueño particular, por lo cual la población se organizó e incluso hicieron vigilias, indicando que este es un terreno público.